Hola chicos, muy buenas y bienvenidos a otro video del canal donde el día de hoy voy a hacer algo como que ahorita de infiltrado, dijeron que va a ser de... Voy a hacer un unboxing y luego voy a dejarlos con un gameplay de Contra Todos en Advanced Warfare Ya, ya, ya va a morir Advanced Warfare, si ya está 3 días, pero bien Es esto que yo no tenía audífonos, o sea, con los cuales grabar, o sea, se me va a explicar Yo cuando grabo, he usado unos audífonos de celular o los típicos que te dan Pero a veces no podía ir al juego porque me enfocaba más en eso Como pasó con estos, espero ya poder tener los audífonos porque se me caían y todo eso Y por ejemplo me agarran por atrás y no los podía oír Así que vamos a comenzar, yo tenía un trípode, no sé ni dónde carajo está Así que voy a tener que hacerlo así, agarrándolo a la pura mano Si se tendrá cuenta aquí, esta mano es la que está agarrando esto Ahorita se van a decir, vos estás tostado, ¿no? Yo soy más negro que la palabra Pasa, soy medio moreno, pero sí soy negro echándole al nido Muy bien, estamos aquí con los audífonos que la verdad, espérense, lo voy a poner en flash Joder, ahí está Solo para que lo miren, lo puedan ver bien, aquí están Correcto, no son de ninguna marca, son chinos A veces no son chinos, o sea que no creo que haya problema con que sigan en la marca Porque aún se debe destaparlos Pero ya sabes cómo destaparlos, sí, estoy medio curioso y lo destapeo un ratito Se lo estoy haciendo rápido porque no se les ha dado muy alargado el video Porque ya en sí, contra todos, que les voy a poner joder, o sea, por eso Tura ya nueve minutos, entonces con esto es solo Quiero enseñarles que a partir de esto es con lo que voy a jugar O sea, ahí está Espérame un ratito, espérame unos minutitos Ahora sí Lo que pasa es que me sorbeno con los que hacen esto Aquí está el audio Aquí está el audífono Este inicio va a haber muchos cortes Que es prácticamente como está Aquí es donde se habla, todavía tengo que probar esto, pero se ve bien Inicialmente tengo con qué grabar mi voz Lo que no tenía era con qué oír, como saben, es de doble entrada O sea, con esto es el sonido y con esto es la voz Mi problema tiene una computadora, en serio, Carlos Tengo un grave problema con la computadora Ahí está Te lo tengo que hacer así Pero bien, estos son los audífonos con los que voy a grabar A partir de ahorita Yo no les digo nada, pero puede, puede Déjenme en el aire, ¿va? Que Black Ops 3 lo voy a jugar en Gold Gen Puede que por Enero, no sé, no sé Por razones del destino, ¿va? La calidad va a subir a 1080 Puede que esté el Season Pass y todo Yo solo lo dejo ahí, que puede, por Enero Puede, puede Así que estos dos meses, digamos Diría que hay que conformar o jugar en Gold Gen Así que bien, y mañana Oye, si no mañana ha pasado Y si no ha pasado, o sea, hace entre tres días, casi soy yo Va a ser un video donde estoy hablando de lo que pienso En variedad corta, lo que pienso en la Top 3 Que es una partida con la Hall Puncher Que sí, no les había enseñado que tengo todas las armas Este contra todos es con la Insanity Una vez me decidí por todo Y vamos a darle un enfoque tremendo a mi perrito Que nos acaba de colarse en la toma Colacho, shh, shh Colacho, cola Ok, Colacho no quiere salir Así que nos miramos Hasta la próxima Chao, chao Localícenlo, que acaben con ello La Alma Lai, ajú, salga nueva UAB, enemigo encima. 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 UAB, enemigo encima.